Ok, continuamos con nuestro trabajo de impedancias, circuitos eléctricos, corriente alterna. Entonces, tenemos dos formas de representar a las impedancias, ¿no? Bueno, en general, a los complejos. Pero vamos a centrarnos en las impedancias. Ya sabemos que puede ser polar o rectangular. En este caso, el número 100 se llama magnitud. Noten cómo utilizo el símbolo de valor absoluto para encerrar al símbolo de fasor, al z en negrita o z garigoleado, para indicar que quiero la magnitud. Mientras que 60 grados, aquí de hecho es negativo, ¿eh? Para el ejemplo de abajo. 60 grados es el ángulo de fase, ¿verdad? Ángulo de fase. De otra forma, es la rectangular. En este caso, 50 ohms se llama la componente resistiva o resistencia y el menos 86.6. Ambos son en ohms. Se llama la componente reactiva. Esta palabra es muy importante. O reactancia. Una nota. Esta R no necesariamente es el valor del resistor, sí, del elemento físico, resistor, de la impedancia. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplito. Tengo 10 ohms y 5 henris A es el símbolo de A como de arroba mi correo, bueno, mi usuario arroba mi correo.com o omega igual a 4 radianes sobre segundo, ¿verdad? Entonces, Z en serie piensa que es 10 más J omega L es 10 más J 20, ¿verdad? en rectangular y si lo paso a polar perdón con pitágoras y todo eso y algo tangente o usando una calculadora que lo haga que es lo que deberían hacer si no van a enloquecer es así, ¿verdad? Ahora otro ejemplo ejemplo 2 tienen otra vez 10 ohms Ah, tienen lo mismo perdón ejemplo 2 voy a sacar S perdón, Z en paralelo entonces ahora es el producto 10 por J 20 entre 10 más J 20 ok cuando yo hago la multiplicación división etcétera me va a quedar 8 más J 4 observen como este 8 que es la R es esta R la componente resistiva o resistencia no es este 10 ok si el resistor que está de 10 ohms en serie o en paralelo en este caso está en paralelo con los el inductor de 5 Henrys en paralelo en paralelo fíjense como me da un 8 ok entonces a eso se refiere esta frase de aquí de que no necesariamente y bueno convertimos esto en fasor bueno en polar es lo correcto porque impedancia no es un fasor 8.94 ángulo de 26.6 grados ohm y ahí está vale bueno pues hagamos otra otra más bien ahora tenemos un circuito este circuito tiene un voltaje V de T que ahorita les escribo porque no deje espacio suficiente ya no voy a borrar tiene una resistencia que me quedó horrible pero no importa otra resistencia que me quedó menos horrible un capacitor este es de un sexto de microfarad este es de un kiloohm este es de un tercio de Henry y este es de 1.5 kiloohms aquí fluye y omega es 3000 y V de T es igual a 40 seno de 3000 t los paréntesis no son necesarios ¿verdad? vamos a convertir primero este circuito a la frecuencia entonces mi resistencia queda 1.5 k eso no cambia ¿verdad? mi capacitor perdón mi inductor si cambia es j omega l omega por l 3000 entre 3 o por un tercio es 1000 ¿no? esto sería j mi o j un k esta es un k y este capacitor es 1 raya gigante de la división y abajo j omega c ¿ok? entonces sería 1 entre j 3000 por un sexto que feo 6 ¿verdad? vamos a poner ahí el 6 a ver bórrese bien ahí está sexto por ley del sándwich eso me queda 6 entre 3000 1 entre j omega c ¿sí verdad? ah no 6 pero un sexto de micro un sexto de micro sí ya ya dejo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? entonces aquí vamos a ponerle micro ok entonces me queda ya cuando se hacen la simplificación me queda esto como menos j 2k ok lo único que me falta es transformar la fuente y acuérdense que para pasar de seno a coseno el seno es positivo lo que hago es le resto 90 grados entonces esta me quedaría como 40 ángulo de menos 90 grados y ya es todo ya está en pasor mi circuito ya está en el dominio de la frecuencia y ahora ya lo puedo analizar ah perdón me faltó algo la corriente y es esa ¿qué quieren encontrar? pues a la y pues esta y la tengo que encontrar ¿cómo la encuentro? pues hay muchos modos algunos se puede ya quiero hacer mallas no espérense todavía no es necesario aunque se puede hacer mallas o pueden hacer nodos o lo que gusten porque mejor no sacamos los equivalentes es decir hacemos el equivalente es decir la combinación de impedancias están en serie ¿no? luego esto va a quedar en paralelo luego van a quedar en serie y así sucesivamente entonces comenzamos vamos a escribirlo así bien chulo ¿qué pasó ahí? Dios mío eso me choca cuando se desajusta ¿cómo que sale? va a quedar a ver Z equivalente vamos a hacerlo como los niños grandes 1K menos J2K ¿y eso cuál es? es estas dos ¿verdad? esas dos 1K menos J2K que son en serie resistencia y capacitor en paralelo con J1K esa resistencia ese inductor perdón ¿ok? corchete porque ahora van a estar en serie eso que quedó con la de 1K ¿verdad? la de 1.5K esa resistencia esa Z equivalente ya está hecha en una sola línea ya está expresado lo que tenemos que hacer repito 1K que es este de aquí más menos menos es decir menos J2K en serie en paralelo con J1K y luego eso se le suma a esta resistencia de aquí que es 1.5K bueno aquí les repito hay que echarnos la cuenta yo siempre sugiero que utilicen una super calculadora el paralelo es multiplicación de 1K menos J2K por J1K estoy haciendo lo que está entre el corchete entre la suma de 1K menos J2K más J1K ¿verdad? sigo con lo que está en el corchete es el corchete es el paralelo ya más el 1.5 más J perdón 1.5K ok bueno lo que está en el lo que sale bueno el quebrado ese monstruoso después de que lo simplifiquen les queda como J1 más 2 entre menos J1 más 1 más J 1.5 quiero que observen y todo esto estoy quitando ahorita quité la K pero si hay una así los miles todo esto está multiplicado por miles y todo digamos que ahorita la K no la voy a escribir pero si está una K está factorizada la K luego ese quebrado hay que pasarlo a rectangular así a rectangular en una sola línea un solo renglón digamos y me queda después de hacer la operación aquí cometí un pequeño error este 1.5 de aquí no va a ver esta J perdón controla 1.5 porque suena a resistencia ni aquí disculpen me queda así después le sigo y ese quebrado simplifica todavía más a 1 más J3 entre 2 y ahora sí ya lo puedo escribir de esta forma J 1.5 y esto es igual a ahí está escrito como Dios manda ya vieron esto es igual a 2.5 ángulo de 36.9 ohms entonces efectivamente lo que ya tengo es un circuito de esta forma más menos esto es Z equivalente por aquí fluye la corriente I que me piden y aquí está B S ¿sale? la de 40 ángulo de la menos 90 ¿cuánto vale I? pues es una especie de ley de Ohm ¿no? I es igual a B S entre o B como lo quieran llamar aquí no lo puedo subir entonces si quieren se lo quitamos B entre Z equivalente o sea C 40 ángulo de menos 90 entre 2.5 ángulo de 36.9 grados 40 entre 2.5 es 16 y menos 90 menos 36.9 es menos 126.9 grados amperes aquí corrijo esto es kilo ohms ¿verdad? por lo tanto este es kilo o para que se vea mejor y se entienda mejor cómo se hace aquí le vamos a poner unidades volts y aquí vamos a poner kilo ohms de tal forma que no es amperes es miliamperes ¿verdad? y para terminar lo pasamos al tiempo porque la pregunta del circuito está originalmente en el tiempo y en el tiempo es 16 coseno de omega es 3000 3000 t menos 126.9 grados miliamperes y ya entonces fíjense cómo analice un circuito con alterna con capacitores e inductores utilizando lo que ya sabemos de circuitos 1 que es combinar resistencias nada más que se llaman impedancias la única diferencia es que ahora trabajamos con números complejos y trabajar con números complejos es utilizar conversiones conversiones como las de física 1 como mecánica clásica y bueno pues este aquí la dejaríamos ahorita hacemos otro problema y ¡Gracias!